El conjunto de Monterrey triunfó este miércoles con un marcador de 1-2 en Miami frente a un Inter que, una vez más, se vio privado de la presencia de Leo Messi, quien observó desde su palco mientras los mexicanos remontaban el gol inicial de los locales en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La noche comenzó difícil para el Enter Miami, pero Tomás Avilés logró abrir el marcador cuando el equipo lo necesitaba más. A pesar de la ausencia de Messi, el Enter Miami alineó a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba desde el inicio. Sin embargo, Rayados logró superar esta situación y mejoró notablemente en la segunda mitad, aprovechando la superioridad numérica después de la expulsión de David Ruiz. El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha ganado sus primeros cinco partidos en el torneo y buscará sellar su pase a las semifinales la próxima semana en suelo mexicano. Por parte del equipo mexicano, Rodríguez y Sebastián Vegas estarán ausentes en el próximo partido debido a la acumulación de tarjetas amarillas. El Inter Miami, por su parte, no podrá contar con Ruiz y espera recuperar a Messi para intentar una remontada. Fernando Ortiz, entrenador de Rayados, calentó la previa del partido al insinuar en una rueda de prensa que sería beneficioso para la organización que clasificara el Inter Miami. Diciendo lo siguiente, todo lo relacionado con Messi puede tener un impacto en las decisiones deportivas y extradeportivas. No estoy seguro si esto podría perjudicar a Monterrey, pero en esta llave, el negocio no está en Monterrey. Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Nuestra meta es ganar. Después de eso, no podemos controlar otras circunstancias, expresó Ortiz antes del partido. Pasando a otra noticia, Cristiano Ronaldo, gran rival de Messi, ha comenzado el año 2024 con un rendimiento imparable. Acaba de marcar su segundo hat-trick con el Al-Nasra en cuestión de días, demostrando que sus 39 años no le impiden competir al máximo nivel. El 2 de abril, el equipo saudí se enfrentó a Lava en la jornada 26 de la Liga de ese país, logrando una victoria por 8 a 0. Cristiano anotó tres goles en los minutos 11, 21 y 42, destacando su impresionante desempeño. Cada vez que Ronaldo marca, surge nuevamente la comparación con Lionel Messi. Cristiano ha acumulado un total de 885 goles en su carrera, mientras que Messi tiene 825 hasta el momento. En cuanto a los hat-tricks, Cristiano ha marcado 65, siendo notable que la mayoría de ellos los ha conseguido después de los 30 años. Por otro lado, Messi cuenta con 49 hat-tricks. La situación actual de ambos jugadores es diferente. Mientras Messi ha comenzado la temporada de la MLS lesionado y su regreso con el Enter Miami aún no está confirmado, Cristiano se siente más enérgico que nunca y fue el máximo goleador internacional en 2023. Adentrémonos ahora en el análisis de Leo Messi y los registros del talentoso argentino en este año 2024. Inter Miami ha disputado un total de 9 encuentros oficiales hasta el momento, y Messi ha participado en apenas 5 de ellos. Sin embargo, no ha logrado completar la totalidad de estos encuentros, ya que en su última aparición, el 14 de marzo frente a Nashville por la CONCACAF Champions, se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 50. Estas cifras, naturalmente, comienzan a generar inquietud. Si nos remontamos al inicio de la temporada, Messi logró completar los 90 minutos en el enfrentamiento contra Nasville, así como en las tres primeras jornadas de la Major League Soccer. Una victoria por 2 a 0 sobre el Real Salt Lake City, con una asistencia incluida, un empate 1 a 1 frente a Los Ángeles Galaxy, donde anotó el gol del empate, y una contundente victoria por 5 a 0 ante Orlando City, en la que marcó dos goles. Sin embargo, desde entonces, se ha ausentado en cuatro encuentros. Ahora, cambiemos de foco hacia Luis Suárez y su futuro con la selección uruguaya de cara a la próxima Copa América. El seleccionador uruguayo, el estratega argentino Marcelo Bielsa, optó por no convocar a los delanteros Edinson Cavani y Luis Suárez en la última fecha FIFA, lo que generó cierta controversia en la prensa local. A pesar del buen momento que atraviesan Cavani y Suárez, con 7 y 5 goles respectivamente en sus últimos encuentros, Bielsa decidió no incluirlos en la última convocatoria de la Celeste. Al respecto, el director técnico Rosarino declaró lo siguiente, respecto a Cavani, me hacen una pregunta que ya he respondido en innumerables ocasiones y lo volveré a hacer. Cavani y Suárez son elegibles para la selección uruguaya, nunca he expresado lo contrario. Observo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. Cuando digo que observo todos los partidos, me refiero a que no hay un solo partido de Suárez o Cavani que no haya visto. Pasemos ahora a otro destacado jugador del panorama futbolístico mundial, Erling Haaland. El delantero noruego es objeto de deseo de Joan Laporta, quien ya ha mantenido algunas reuniones con Rafaela Pimienta, su representante. Recientemente, en el programa de la cadena Cerque Teja y Jugues, Bojan Kekik, padre del exjugador del Barça y antiguo miembro del departamento de Scouting del club, ha compartido su opinión sobre la posibilidad de que Haaland se una al conjunto culé. Kekik afirmó, Erling Haaland prioriza al Barça. Si tuviera que elegir entre el Barça y el Madrid, optaría por el Barça. Aunque el Barcelona enfrenta ciertas dificultades económicas, Bojan padre considera que la construcción del nuevo Camp Nou será un gran impulso para el club. El Barça se está recuperando progresivamente. La vuelta al Camp Nou será un cambio significativo tanto en términos de marketing como de merchandising. Posteriormente, llegarán inversores y se realizarán ventas de futbolistas. En cuanto a Haaland, Bojan Senior incluso se aventuró a pronosticar una posible fecha para su llegada al Barcelona. Según sus palabras, durante la temporada 2025-26 podrían darse muchas oportunidades para concretar la operación. Además, recordó que la primera parada del entorno del jugador fue en Barcelona para entablar conversaciones con Laporta. Finalmente, recibimos excelentes noticias. La estrella del fútbol, Leo Messi, se reintegró al entrenamiento grupal en Andrew Miami luego de una pequeña lesión que lo mantuvo alejado de varios compromisos. Ahora, la gran incertidumbre es si estará en condiciones de competir este miércoles contra Monterrey en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Aunque aún no se ha confirmado su participación como titular, Gerardo Martino tiene la intención de que Messi, quien respetó rigurosamente los tiempos de su recuperación, pueda disputar al menos algunos minutos en el Estadio DRV Tianque. Esto, en preparación para el torneo que garantizará un lugar en el Mundial de Clubes 2025. El técnico Martino comentó lo siguiente, mañana tomaremos la decisión definitiva. Hoy no tengo certeza al respecto. Leo ha entrenado hoy, sí, pero mañana decidiremos. Todavía contamos con 24 horas por delante. Es primordial considerar que Leo ha pasado por una lesión y debemos gestionar adecuadamente los tiempos de su recuperación. A pesar de la importancia del partido de mañana, es crucial recordar que apenas estamos iniciando el mes de abril, expresó Martino durante una conferencia de prensa. Además, agregó, estamos en el inicio de este proceso. Lo fundamental es no arriesgar la salud física de nuestros jugadores. Nuestra prioridad es el bienestar de Leo, al igual que el de cualquier otro miembro del equipo. A partir de ahí, tomaremos las decisiones que consideremos más acertadas. El capitán de la selección argentina sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha durante el enfrentamiento contra Nashville en la fase de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el pasado 14 de marzo. Pasemos ahora a las declaraciones de un gran amigo de Messi, Luis Suárez, quien compartió lo siguiente, Este año ningún equipo mexicano me buscó, pero el año pasado sí. Sin embargo, la ilusión de reunirme nuevamente con compañeros y unirme a un club que el año pasado ganó su primer título, contribuir a su crecimiento, ganar más títulos, eso es lo que me motivó a venir. Disfrutar de un fútbol que para mí es nuevo y estoy disfrutando mucho. Ahora, solo falta concretarlo ganando cosas, así lo manifestó Suárez. Se rumorea que uno de los clubes que mostró interés fue Cruz Azul cuando Suárez dejó Nacional de Uruguay, pero finalmente firmó con el gremio de Brasil, donde permaneció un año antes de unirse a las garzas. Suárez afirmó que, contrario a la percepción común sobre la MLS, ha encontrado que su experiencia en la liga estadounidense ha sido todo lo contrario. Se están contratando jóvenes prometedores y futbolistas experimentados que siguen hambrientos de victorias. He confirmado lo que muchos decían, que la MLS no es una liga fácil como se cree. Todos los rivales compiten de igual a igual, todos quieren ganar. Es un torneo con jugadores de gran calidad, llegan jóvenes con un talento excepcional y futbolistas veteranos con ansias de triunfar. Me ha sorprendido gratamente, afirmó Suárez. Bienvenidos a un fascinante descubrimiento sobre Leo Messi que sin duda sorprenderá a sus seguidores más fervientes. Un episodio que resonó en la Copa América 2016 fue la decisión de Lionel Messi de renunciar a la selección argentina tras la amarga derrota en la final frente a Chile. Aunque posteriormente reconsideró su elección y regresó al equipo nacional, ese revés ante la roja de Juan Antonio Pizzi dejó una profunda huella en él. Antonio Mohamed, exjugador y entrenador argentino, se encontró con Leo dentro del estadio después de aquel encuentro y rememoró su melancólica reacción tras perder la final. Bajé al campo porque estaba comentando el partido para un canal de México y vi a Messi caminando. Estuvimos abrazados durante unos 25 segundos, relató en una entrevista con Ole. Messi compartió sus sentimientos conmigo. Tuvimos una charla y le expresé, todos te apreciamos. Ese fue nuestro intercambio, concluyó Antonio Mohamed. Pero ahora, cambiemos el rumbo hacia una positiva noticia para Leo Messi. El defensor argentino Marcelo Beigant ha decidido abandonar Boca Juniors para unirse al Ender Miami de Lionel Messi a la temprana edad de 24 años, lo que ha provocado ciertas críticas al optar por la MLS. No obstante, expresó su alegría por aceptar un nuevo desafío fuera de su tierra natal. Estaba encantado con el estadio y emocionado por debutar. La liga es emocionante y altamente competitiva. Ya conocía a Leo de la selección, pero compartir equipo con él es algo excepcional para mí y para mi carrera, compartió Beigant. Tras su debut en la MLS con el Ender Miami, con menos de una semana de entrenamiento en Estados Unidos, manifestó su satisfacción con las siguientes palabras, es un gran paso estar aquí, si estoy aquí es por algo. Cada uno tiene su destino y estoy realmente feliz. Me encanta la ciudad y estoy completamente enfocado en el club, en disfrutar. Estoy en el Ender Miami y estoy verdaderamente contento, afirmó. Y cambiando de tema hacia Luis Suárez, es importante destacar que el jugador uruguayo no ha llegado a la MLS para retirarse. A pesar de los resultados adversos en la pretemporada, parece que esos obstáculos han quedado atrás. En los nueve partidos disputados esta temporada entre la MLS y la Conca Champions, Suárez se ha erigido como la principal figura del Miami, anotando siete goles, cinco en la MLS y dos en la Conca Champions, y brindando cinco asistencias, tres y dos, respectivamente. Aunque su gol contra el New York City no fue suficiente para asegurar una nueva victoria para las Garzas, quienes la necesitaban desesperadamente, si les permitió seguir en la lucha por el título al máximo goleador del torneo. Con cinco goles a sus espaldas, el uruguayo se sitúa en el segundo lugar de la tabla, a solo un gol de Lewis Morgan, seis, delantero de Red Bull. Detrás de ellos, empatados en goles, se encuentran el griego Giacomo Maki, Adlanda United, el serbio Dejanjo Belgique, a la Galaxy, y el colombiano Cristian Arango, Real Salt Lake.